¿Puede decirme un poquito tu nombre? Eval Blaich Don Eval Blaich, bueno, interesante campeonato, se va a iniciar hoy la inauguración del Inter Distrital acá en las colonias unidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, realmente un placer, un gusto estar pudiendo compartir con toda la afición realmente deportiva de las colonias y en especial en este segundo torneo Inter Distrital, el cual está organizando la localidad de Obligados. Estamos muy contentos realmente con la participación de Bellavista y de Jovenau, con los cuales ya hemos acabado el primer torneo hace unas cuantas semanas y realmente fue todo un éxito y creemos que esto también va a ser en especial la gran importancia que le damos con esto a toda la familia ya que van a jugar desde los niños chicos hasta los padres también. Entonces eso para nosotros es de un gran valor ya que toda la familia prácticamente va a estar comprometida a esta actividad. Es importantísimo volver a fomentar lo que es el básquetbol en las colonias unidas. Sabíamos que antes era un deporte prácticamente exclusivo de las colonias unidas y se había pagado un poquito. Entonces se incentivaron un poquito más el básquetbol, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la comisión, tanto de Obligado, de Bellavista y de Jovenau, han entendido esto de que realmente tenemos que fomentar un poquito. Hay varios deportes que se están fomentando en las colonias y por qué no también en el básquetbol. Y con esta actividad creemos que realmente lo estamos haciendo. La comisión realmente está en árbol de trabajo para la organización, pero creemos que va a valer la pena. Debido a que tenemos varios chicos que hoy ya están volviendo a participar en varios equipos de Asunción, entonces eso nos da una aliciente a que los niños tomen nuevamente este deporte como una actividad. Y lo más importante que nosotros vemos dentro de la parte directiva y los padres de los chicos es que tenemos actividad con estos chicos de lunes a viernes en horario de tarde. Entonces con eso los mantenemos bastante ocupados con la actividad del deporte. Y en el fondo lo que vemos es que le estamos sacando posiblemente de algunos vicios, que es lo que nos está preocupando, si uno ve las noticias, vemos muchos inconvenientes en varios lugares ya del país. No queremos realmente que nuestras colonias, que hoy son bastante sanas todavía en ese sentido, entonces queremos fomentar y nosotros los padres realmente vamos a ser los responsables de que nuestros chicos realmente lleguen en buena calidad en el futuro. ¿Cuánto va a durar este Inter Distrital, este campeonato? Este campeonato es de cuatro fines de semana, o sea cuatro viernes, comienza hoy 21 y estaría acabando el viernes 12 de julio, son cuatro fechas de seguida que estamos teniendo. Hay varias categorías que estarían realizando las cuatro fechas y hay categorías que estarían con tres fechas debido a que no todos los equipos participantes, los distintos participantes tienen todas las categorías. Entonces hay categorías que se ven disminuidas y van a estar en tres fechas, pero el torneo total va a estar durando hasta el viernes 12 de julio, en el cual se estaría ya la fecha de premiación. ¿Esto sería 100 horas de la tardecita acá en el Estadio Capotín? Siempre acá en el Estadio Capotín, a partir de las 17, 30 horas los viernes, donde se estaría realizando toda esta jornada. Y comenzamos con la categoría Mosquito, que serían los menores a ocho años, y a partir de ahí ya siguen la siguiente categoría, que sería la sub-10, sería la sub-12, sub-13, sub-15. Tenemos sub-17 femenino, la sub-18 de caballero, y como plato principal realmente para un aliciente más a todos los chicos que están practicando, es la categoría de padres y también de madres de las distintas escuelas. Interesante. Entonces hay que invitar a la comunidad que participe de este campeonato. Efectivamente. Nosotros queremos simplemente que toda la comunidad esté apoyando esto y vea que realmente se está haciendo algo en favor de los chicos, de que la comunidad en sí se está preocupando, y más aún que tenemos el apoyo total tanto de la Intendencia como de la Junta Municipal de Obligado para estos torneos. Entonces creemos que es necesario que simplemente la comunidad también demuestre algo y que nos apoye simplemente los fines de semana en esta actividad. O sea, creemos que no es ningún motivo no estar participando, ya sea alentando a los chicos o simplemente para poder ver un buen espectáculo. Bueno, muchas gracias, don Blas. A ustedes.